Música Y llegó el 2016 y con ello la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de nuestro Instituto con Música y Ecología, el aniversario. Bueno, pero ¿por qué este título? Es que en realidad estamos muy motivados por las actividades que se desarrollaron el pasado mes de noviembre en la Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria que se realizó en el CISIMAR de Baja California Sur, donde hubo diversos talleres en donde se habló de la modelación, de la adaptación, la economía y la mitigación del cambio climático en las zonas urbanas. Pues bien, entonces, ¿qué es la ecología? La ecología viene de ecos, caza, logos, tratado, y que habla de la relación de los seres vivos con el ambiente. Pero en el ambiente vamos a encontrar factores físicos, es decir, lo que se refiere a la geografía, a la geología, al clima, los factores biológicos, todo lo que tiene que ver con los seres vivos, incluyendo, obviamente, a la flora, a la fauna y al ser humano. Pero también tenemos factores socioeconómicos, en donde se habla de múltiples actividades que hace el ser vivo, bueno, algunos, ¿verdad?, para hacernos la vida más rápida, más agradable, pero también para dar intercambio en las diferentes sociedades. Todo esto ha llevado a que se rompa un equilibrio ecológico. Y entonces aparecen causas como la deforestación, el exceso, la caza de manera inmoderada, en donde está permitiendo que muchos seres lleguen a la extinción. Pero también hablamos de que hay cambio climático, aumento de temperatura en el planeta y algo más, la luz está siendo cada vez más débil. ¿Por qué? Bueno, porque en la atmósfera hay muchas partículas que hacen que haya nubes más densas y permitan que sea fácil el paso de la luz solar. También hemos hablado de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa, obviamente, que envuelve a la atmósfera terrestre y que nos sirve de escudo para evitar que las radiaciones ultravioletas nos lastimen. Bueno, justamente nuestro compositor de la semana, Ludwig van Beethoven, quedó motivadísimo de una sinfonía de un compositor llamado Justin Hendricks Kenneth, donde él, en cinco movimientos, hablaba de las bellezas de la naturaleza y exaltaba el canto de los pájaros, entre otras cosas. Por ello Beethoven realizó la sinfonía pastoral y en ella pone en la voz de la flauta el canto del ruiseñor, la codorniz en la voz del ogoy, el cucú en la voz del clarinete. Pero también nos permite escuchar una tormenta y nos permite escuchar la facilidad y el movimiento de las hojas. ¿Y todo esto hacia qué? A ver las maravillas de la naturaleza que tenemos. Pues bien, si quieres saber de esto y más, te esperamos el próximo 28 de enero en punto de las 17.45 horas y el sábado 30 en punto de las 11.45 horas, para que disfrutes de la charla didáctica y posteriormente puedas estar presente en el primer concierto de la Orquesta Sinfónica. Muchas gracias. Gracias.